La visita con agua obedecía a varios temas, uno de ellos era el permiso o los posibles permisos para la construcción del parque lineal con el modelo que se está planteando de ir en la parte interior de la presa. La verdad es que no tuvimos grandes observaciones técnicas, al contrario, lo vieron con muy buenos ojos y eso nos da la posibilidad de seguir invirtiendo en el proyecto ejecutivo para ya tenerlo muy bien planteado e iniciar con los permisos de ocupación del espacio federal y de construcción. ¡Gracias!